... ... No hay que recibernar a ustedes, porque eso no lo decimos todos. Estamos también en Lima, en Callao, y en Alemania. Es como lo que está en Latinoamérica. ¿Qué crees? Para este lugar es la para que el Estado no le digan. Hay tantos apoyos sociales que a veces el gobierno que ayer ayer llega. que muchas veces propuestas tras propuestas, compromisos tras propuestas, que no deben estar aquí, pero en este caso, por ejemplo, a través de los talleres, sería un camino de cómo poder llegar a ellos, y de que ellos también puedan proponer algunas propuestas, sugerencias, y de acuerdo a ellos, programando las actividades que podemos realizar. Y la idea es que primero a uno se puede hacer capacidades, pero no se puede hacer capacidades, que después no vamos a seleccionar por las de ellos, porque cada uno de ellos tiene una oportunidad, y ahí le gusta este servicio, un castarazo. Mira, en todos los trabajos que hemos planteado siempre con las instituciones, que nos hicieron operar de la institución, con el apoyo con las comunidades, nosotros, como la institución, siempre lo hemos tenido, y lo recibimos, lo seguimos viviendo por el tiempo que lo digo, porque la organización es una organización que tiene representación a nivel local, regional y nacional, porque no es internacional, pero la institución no es de más. Esta organización tiene mucho que hacer, mucho para hacer, pero a veces para movilizar no tenemos que necesitar, y hemos buscado siempre profesiones para que también se interese dentro de los proyectos, y de repente, por calentamiento de los institucionales, que podemos insertar muchas capacidades de las instituciones, como leñanas, talleres, entonces, eso es importante para nosotros. Y el compromiso de los institucionales, como un megapuerto, es primero apoyar para que los institucionales, porque este va a ser el primer proyecto, a nivel de América Latina, que va a significar un choco de infracción, y por qué, porque va a tener en consideración el tema del medio ambiente, un tema logístico, y un poco de cara va a significar un choco, un choco de infracción, y esto cuando tenemos la población, ahora, como le dije a Alberto, el día 26 de junio, vamos a hacer una hora, pidiendo, pidiendo a ganar que un chico, porque esto ya ha sido aprobado, está aprobado por Naciones Unidas, y se encuentra, un chico que nació sobre el mundo, y estamos hablando de un proyecto que es cierto, que es el nuevo libro, con dinero, con todo, con este cara, aquí te confundan, hay que precios, nada, es el para que traigo, ya, nada más, todo, hay que todo, es el libre, todo, la humanidad, cualquier cosa, no, estamos aquí, también, el tiempo, por eso, que me gusta la mano, a él, que me gusta la mano, sí, también, la mano, y el país, no, y el puede, y el pueblo, no, que me gusta la mano, es el pueblo, gracias, y el pueblo, y el pueblo, Muy agradecido por la confianza. Muy agradecido por la confianza. Muy agradecido por la confianza. Gracias.